Aún teniendo departamento de comunicación, el tribunal contenció su electoral buscó asesoría externa para mejorar su imagen y presencia en redes sociales durante la presidencia de Patricio Baca Mancheno. Contrataron así los servicios de un experto en comunicación política con trayectoria en manejo de redes sociales, estratega de campañas presidenciales de izquierda, cercano hombre de Rafael Correa y vinculado a una empresa contratista del Estado señalada como el centro del acoso a opositores en redes. La actual presidenta del tribunal se pregunta cómo es que esta entidad, cuya única función es impartir justicia, buscó a un estratega político para pulir su imagen. Fue un trabajo que podía tranquilamente asumir el departamento de comunicación en un contexto de una institución pública que administra justicia en materia electoral y que no tiene por finalidad ni posicionarse ni fortalecer el tema de redes virtuales. Dos de estos contratos llamaron la atención de la sucesora de Patricio Baca Mancheno, el primero para el fortalecimiento de la imagen del tribunal contencioso electoral, además de productos y servicios comunicacionales, y el posicionamiento del tribunal a través de tecnologías de la información. Este contrato fue firmado en agosto del 2014 por 145 mil dólares con José Luis Moreno. La liquidación muestra montos reveladores de una exagerada propuesta para fortalecer la imagen de un tribunal de justicia electoral. Dentro de los costos se detalla, por ejemplo, la suscripción a una empresa encuestadora por 20 mil dólares, la estrategia de productos por 15 mil 500, un video del tribunal contencioso electoral por 18 mil dólares, la canción símbolo del tribunal por 7 mil dólares. Y si este le pareció un producto costoso, escuche esto. Para la creación de una página, así dice el texto, en Twitter se pagaron 10 mil dólares. Lo mismo para la creación de una página en Facebook, otros 10 mil dólares. Y mientras digo esto, una persona atrás mío ya creó una cuenta en Twitter sin costo alguno. Para tener una cuenta de Facebook o de Twitter, lo único que hace falta pues es un computador y una persona que maneje pues el tema de redes. En todo caso, se suma en la lista de productos la elaboración de un concepto institucional por 16 mil dólares. No obstante, entre los contratistas de esta entidad aparece un personaje que ha sido recurrente capacitador en el contencioso electoral. Amaury Venegas Chamorro, conocido en redes sociales como Amaury Chamorro y sobre quien se han revelado decenas de documentos que lo vinculan con el llamado Troll Center. Una oficina desde la que durante años se ha promovido el acoso y ataque en redes sociales contra opositores al gobierno de Correa. Este hombre de izquierda y agresivo defensor de Rafael Correa firmó a través de un apoderado en 2014 un contrato por 183 mil dólares ofreciendo servicios comunicacionales de posicionamiento y uso de herramientas tecnológicas. Aquí se pagó por el monitoreo de noticias, por el uso de redes, por una guía de lenguaje en redes, publicaciones en redes, agenda de medios y un denominado fortalecimiento de comunidades en Twitter y Facebook por 5 mil dólares. El fortalecimiento de la comunidad de fans son mil dólares. El periodo entre el 9 y el 10 de diciembre de 2014, el fortalecimiento de la comunidad de fans mil dólares cuando desde el 15 al 31 de diciembre las edades y la proyección de 100 mil personas en redes sociales a 270 mil era la proyección de impacto supongo. Y así los valores, sí, esto es dinero público. A Chamorro se le pagó para lograr más número de seguidores en ambas plataformas. A 2018 en Twitter, el tribunal contenció su electoral no supera los 22 mil seguidores. El doble que el estratega contratado que no llega a 11 mil seguidores. Lo curioso es que hasta la presidencia del tribunal llegaron documentos que muestran que alguien, no se sabe aún quién, compró a su cuenta y a buen precio seguidores para la cuenta del contencioso electoral en Twitter. Tenemos los reportes de pagos con una tarjeta de crédito, seguidores o retuits o lo que se maneja en redes sociales. O sea, el tema de seguidores, de fans o de Twitters es algo natural que surge en las redes sociales en función del impacto del trabajo de la institución. Claro, claro. Entonces, aquí tenemos un trabajo económico por detrás, direccionado a obtener un mayor número de seguidores y podemos ver como de un número reducido de seguidores pasamos a cantidades de 21 mil seguidores en tema de redes sociales. No es el único contrato que será parte de una investigación interna y no se descarta que el proceso llegue a otras instancias. Por varias ocasiones a través de teléfonos y correos electrónicos intentamos sin éxito contactar a los firmantes de los contratos. Con la información que consta en las facturas entregadas al tribunal, tampoco logramos ubicarlos. Gracias por ver el video.